Los fuegos pirotécnicos suelen divertir y ser hermosos a simple vista, pero también pueden ser muy peligrosos por el daño que pueden causar por su manejo inadecuado. Por eso, como todos los años, para poder comercializar sus productos, los 450 puestos de venta de pólvora autorizados en el país, incluyendo los que están en Managua, debieron cumplir con una serie de medidas de seguridad para poder instalarse. De acuerdo a lo establecido en la normativa que regula el uso y control de la pólvora, esto con el objetivo de evitar incendios provocados por la mala manipulación de la pólvora. Lo que debe de cumplir son las leyes de la Dirección General de Bomberos, primero, como es tener regado el lugar, tener barriles de agua con sus baldes, tener los extinguidores, que son los que usted ve, un tres en lo que va de esta parte. En el lugar, dentro de este lugar no debe de haber pega, gasolina, cener, pintura, fósforo. Solamente el producto para lo cual fueron hechos estos lugares, que es para vender los juegos pirotécnicos. El riesgo de un incendio o de sufrir quemaduras por pólvora no solo está en los puestos de comercialización, sino también en casa, donde los niños y niñas son los más expuestos. Por eso es indispensable saber qué hacer en caso de sufrir una quemadura. Lo importante en la quemadura es no echar ningún tipo de pomada, enfriar con agua o con solución salina y cubrir con una tela o con un apósito la parte quemada. Porque uno de los peligros que se da cuando hay una quemadura es que está propensa la piel o el miembro afectado a infectarse, porque pierde la capa que lo protege. Entonces, lo que estamos a hacer es enfriar con agua, con abundante agua, fría, no al tiempo, y cubrirlo y llevarlo al hospital. Los expertos recomiendan no dejar a las niñas y niños manipular pólvora para evitar que sean víctimas de quemaduras y en caso de sufrir este tipo de accidente, no automedicarse y llevar de inmediato a una unidad médica especializada. Gualquiria Chavarría, Voz TV.